Hola a todos, bienvenidos una vez más al proyecto de FPMA Digital, a estos vídeos prácticos sobre el módulo de microbiología clínica. Entramos ahora en la unidad didáctica 2 que se titula técnicas de tinción y observación de microorganismos. Hemos entrado en el resultado de aprendizaje 2 y vamos a hablar de la técnica de la tinción de Gram. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos didácticos que me he propuesto para esta práctica? Pues bien, conocer cuál es el fundamento de la tinción de Gram, aprender a realizar la tinción de manera práctica y conocer y respetar las medidas de seguridad a la hora de llevar a cabo esta tinción, que son muy importantes. Bien, vamos a comenzar hablando un poquito de las diferencias entre las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. ¿Qué es lo que más me interesa que sepáis para esta práctica? Pues que las bacterias Gram positivas poseen una pared celular con una pared de mureína o peptidoglicano muy gruesa. A diferencia de las bacterias Gram negativas que presentan una membrana externa de fosfolípidos y en el espacio periplásmico presentan esta fina capa de mureína o peptidoglicano y digo que es muy fina en comparación con las bacterias Gram positivas. ¿De acuerdo? Pues bien, estas diferencias van a ser importantes, van a ser relevantes para entender cómo funciona la tinción. Bien, la tinción de Gram se suele dividir en cuatro fases o en cuatro etapas. La primera etapa es la tinción con cristal violeta. Bien, el cristal violeta es un colorante cationico, es decir, tiene carga positiva, es básico, y este colorante se une con mucha afinidad a la mureína, ¿de acuerdo? Al peptidoglicano de las bacterias. Bien, por lo tanto es cuando yo añado el cristal violeta en una tinción con una mezcla de bacterias Gram positivas y Gram negativas, todas se tiñen de violeta, todas se tiñen de un color violáceo. ¿De acuerdo? Después voy a añadir el Lugol. El Lugol es una disolución de yodo molecular y cloruro potásico, perdón, yoduro potásico. El yoduro molecular y el yoduro potásico se disuelven en agua destilada y tenemos una disolución que se denomina Lugol y que actúa como un mordiente, es decir, se une a la pared bacteriana y forma un complejo con el cristal violeta que le da estabilidad al cristal violeta en esa pared bacteriana, ¿vale? Bien, pues este Lugol actúa como mordiente fijando el cristal violeta en la pared bacteriana. Bien, se suele utilizar o una disolución equimolar de alcohol acetona o una disolución de, bueno, un alcohol de 96, ¿vale? Alcohol farmacéutico de 96 grados o uno de esos dos reactivos. Bien, ¿qué es lo que hace esta decoloración? Pues bien, esta disolución lo que hace es en las bacterias gran negativas, elimina esta membrana externa porque al final el alcohol es liposoluble, elimina esta membrana de fosfolípidos y es capaz de disolver ese cristal violeta al ser una membrana, al ser la membrana, al ser la pared de péctido glicano tan fina en las bacterias gran negativas. Sin embargo, en las bacterias gran positivas, al ser la pared tan gruesa, no es capaz de eliminar el cristal violeta de su pared celular, ¿vale? De tal manera que en la decoloración con alcohol acetona, pues tenemos que hay bacterias que permanecen aquí con el cristal violeta y hay bacterias que de repente están decoloradas, que ya no presentan ningún colorante. Estas bacterias que están decoloradas se les llama que son gran negativas, ¿vale? Y estas que están de color violeta serán las gran positivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo miráramos al microscopio así no podríamos ver las bacterias, no las podríamos observar con suficiente contraste. Por lo tanto, tenemos que añadir un colorante de contraste, una tinción de contraste y en este caso se utiliza la safranina. La safranina tiñe de rojizo, de un color rosáceo, rojizo, estas bacterias gran negativas porque esta pared de peptidoglicano muy fina ya no hay cristal violeta en ella y la safranina se une a esta pequeña pared de peptidoglicano, ¿de acuerdo? Y las bacterias gran positivas permanecen con el cristal violeta unido y la safranina no puede unirse a esta pared de moreina porque está el cristal violeta acomplejado con el lúgol en la pared bacteriana. De tal manera que si miramos el microscopio vamos a observar en este caso vacilos gran negativo de color rojizo y cocos gran positivos de un color morado, de un color violeta, violáceo, ¿de acuerdo? Bien, los tiempos que aparecen aquí son un poco orientativos, hablaremos de ellos más adelante y bueno pues vamos a empezar con los vídeos prácticos a ver qué os resulta la técnica. Para esta práctica vamos a utilizar dos portaobjetos, pinzas de madera, un asa de siembra, un frasco lavador con agua destilada, una batea, unas barras paralelas, pipitas pastel limpias y los reactivos para la tinción de gram, es decir cristal violeta, lúgol, alcohol de 96 grados o alcohol acetona en proporción 1-1 y por último safranina. En primer lugar encendemos el mechero Bunsen. Después rotulamos las dos preparaciones con el nombre de las muestras y la fecha. En segundo lugar añadimos una pequeña gota de agua destilada a cada portaobjetos para realizar el frotis. A continuación flameamos el asa de siembra en el mechero Bunsen. Una vez se ha enfriado tomamos una colonia de la primera placa. Seguidamente realizamos la extensión. Antes de realizar el segundo frotis volvemos a esterilizar el asa de siembra en el mechero Bunsen para así evitar contaminación cruzada. Una vez se ha vuelto a enfriar el asa de siembra abrimos la segunda placa y tomamos una colonia. La depositamos sobre el segundo portaobjetos realizando el segundo frotis. Finalmente volvemos a flamear el asa de siembra para conseguir su esterilización. En la siguiente imagen podemos ver uno de los frotis todavía sin fijar. Para fijar las muestras tomamos la preparación con las pinzas de madera y la pasamos sobre la llama de manera intermitente para evitar así su sobrecalentamiento. Procedemos de idéntica manera con la otra preparación. Finalmente apagamos el mechero Bunsen. Una vez fijadas las muestras comenzaremos con la tinción. Para ello vertemos un poco de agua destilada sobre la batea con el fin de diluir los colorantes cuando caigan en ella. A continuación situamos las dos preparaciones sobre las barras paralelas. Terminamos de rotular el material que vamos a utilizar y comenzamos con la tinción de Gram añadiendo el cristal violeta sobre las dos preparaciones. Una vez hemos cubierto los dos portaobjetos con el cristal violeta cronometraremos un minuto de tiempo. Tras este minuto lavaremos las dos preparaciones con agua destilada arrastrando los restos de colorante con ayuda de un frasco lavador. A continuación añadimos el Lugol a ambas preparaciones dejándolo actuar durante un minuto. El Lugol actúa como mordiente facilitando la unión del cristal violeta a la pared bacteriana. Una vez transcurrido un minuto lavamos ambas preparaciones con agua destilada retirando los restos del Lugol. A continuación decoloramos las preparaciones con alcohol de 96 durante 20-30 segundos. También podemos utilizar alcohol acetona en proporción 1-1. Esta decoloración es el factor limitante de la técnica por lo que debemos volver a lavar con agua destilada una vez transcurridos estos segundos. Por último añadiremos a las dos muestras la safranina, el último colorante de la atención, dejándola actuar entre 1 y 2 minutos. Una vez transcurrido el último tiempo de tinción lavamos con abundante agua destilada arrastrando los restos de safranina. A continuación podemos observar la preparación de Bacillus cereus con un tono morado, así como la preparación de Eschirichia coli con un tono rojizo. Comenzaremos visualizando la preparación de Bacillus cereus. Para ello colocamos la preparación en la platina y la sujetamos con la pinza. Ajustamos los oculares y comenzamos a subir la preparación con el macrométrico. Ajustamos la intensidad de la luz y cerramos el diafragma, terminando de enfocar con el objetivo de 4x. Podemos ver el aspecto general de la tensión en el portaobjetos. A continuación pasamos al objetivo de 10x, donde ya apreciamos zonas del frotis más cercanas. Pasamos al objetivo de 40x, donde elevamos el condensador y enfocamos la preparación en detalle. Sin embargo, todavía no se observan bacterias. Para ello debemos utilizar aceite de inmersión y el objetivo de 100x. Añadimos una gota en el centro de la preparación y deslizamos con suavidad el objetivo de 100x sobre la preparación. Es ahora cuando observamos claramente cadenas de vacilos gran-positivos. Se observa perfectamente el color morado de las bacterias. Siguiendo los mismos pasos para la preparación de Escherichia coli, podemos llegar a observar finalmente vacilos cortos de color rosado, lo que corresponden con bacterias gran-negativas. Bien, una vez que hemos aprendido cómo se realiza la tensión de gran y la hemos observado en el microscopio, vamos a hablar de las normas de seguridad que tenemos que seguir para trabajar con precaución y cumpliendo todas las medidas de seguridad. En primer lugar, es muy importante utilizar siempre cultivos jóvenes, cultivos que sean frescos, que lleven poco tiempo en la incubadora, ya que en los cultivos que están envejecidos, las bacterias gran-positivas se observan como gran-negativas. Es decir, las bacterias que son gran-positivo se negativizan. ¿Por qué? Pues porque la pared bacteriana pierde estabilidad, pierde consistencia y entonces aparecen teñidas como gran-negativas. Porque se descompone el péctido glicano, por lo que el cristal violeta ya no es capaz de unirse a él. ¿Vale? Esto es muy importante, trabajar siempre con cultivos jóvenes, con cultivos frescos, para poder observar verdaderamente la positividad o la negatividad de las bacterias. Bien, el tiempo de decoloración ya hemos visto que es muy importante y debe respetarse. Si son 20 segundos, 26 segundos, nunca más de 30 segundos. Si se prolonga, si se prolonga más de la cuenta, las bacterias gran-positivas también acabarán por decolorarse y por lo tanto aparecerán como gran-negativos. ¿Vale? Como veis, el peligro siempre es que las bacterias gran-positivas aparezcan en el microscopio como gran-negativas. Por lo tanto, trabajamos con cultivos frescos y el tiempo de decoloración es el factor limitante de la técnica y debemos de respetarlo. ¿Vale? Bueno, debemos respetar las normas de seguridad del mechero Bunsen que vimos en la práctica 1. Y bueno, al emplear el microscopio debemos seguir una serie de medidas que vamos a ver a continuación. La primera, muy importante, cuando utilicemos el microscopio, transportar el microscopio con las dos manos, tomándolo de la base y del brazo, nunca de las partes móviles. Nunca vamos a coger el microscopio por los oculares, por la pletina, por el condensador. Todas esas partes móviles, si cogemos el microscopio de esas partes, podemos desajustarlo. ¿Vale? Siempre por el brazo, por la base y por el brazo del microscopio con las dos manos. Bien. Después de emplear aceite de inmersión, vamos a limpiar el objetivo de 100 con una solución limpiadora. Esta solución limpiadora se suele preparar con una disolución que tenga un 70% de alcohol metílico, un 15% de acetona y un 15% de éter metílico. Si es verdad que si no tenemos éter metílico, se puede utilizar 70% alcohol metílico y un 30% acetona. ¿Vale? También hay buenos resultados con esta disolución. Y una vez que lo hemos limpiado, vamos a utilizar papel de limpieza de microscopio, que es un papel especial para limpiar los objetivos. Es un papel que no deja restos de fibras y no raya las lentes. ¿Vale? Una vez utilizado el microscopio, debe quedar con la platina bajada y el objetivo de 4 enfocado. Es decir, cuando yo voy a coger el microscopio, me lo tengo que encontrar con la platina abajo, no pegada a los objetivos, sino abajo, y el revólver tiene que estar con el objetivo de 4 colocado delante del técnico. ¿De acuerdo? No con el objetivo de 100 o con el objetivo de 40. Ya que voy a empezar a enfocar con el objetivo de 4, pues dejo preparado el microscopio para que el que lo vaya a utilizar se encuentre el objetivo con el que se empieza a enfocar en la posición adecuada. ¿Vale? Al guardar el microscopio, tenemos que mantenerlo tapado con una funda para evitar que se deposite polvo sobre él. El polvo mancha los oculares, las preparaciones, es muy... molesta mucho cuando se visualiza, por lo tanto, siempre debe quedarse tapado. Y nunca vamos a rodear el cable alrededor del microscopio cuando lo vamos a guardar porque ese cable puede desajustar algunas piezas. Lo suyo es que el microscopio tapado por un lado y luego el cable por otro lado, atado con una brida o enrollado, pero al lado del microscopio, nunca enrollado alrededor suyo. Bien. Importante. Los residuos de colorantes generados durante la tinción de gran deben almacenarse como residuos químicos de clase 5 en envases o contenedores específicos. Identificando el envase como mezcla de reactivos-extinción de gran. ¿Vale? Reactivos, residuos químicos, mezcla de reactivos-extinción de gran. Y luego, la preparación fijada y teñida, de acuerdo al portaobjetos, se debe recoger como residuos de clase 3, grupo 5, que son cortantes y punzantes biosanitarios, en contenedores específicos para ello. ¿Vale? Bien. Os he dejado aquí el decreto... Uy, he desaparecido. Bueno, os he dejado aquí el decreto 83-1999, que es el que regula las actividades de producción y gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? He vuelto a aparecer. Este decreto es el de residuos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Muy importante que siempre que tengamos dudas de cómo se desecha algún tipo de residuo, consultar el decreto. ¿De acuerdo? Aquí viene la clasificación de que he mencionado en el apartado 5 y 6, de los tipos de residuos y así es como debemos rotularlos y almacenarlos. Bien. Pues, por último, la bibliografía que siempre he utilizado para asesorarme y para poder realizar estas diapositivas, las fuentes de imágenes que he utilizado, por si queréis echarles un vistazo y nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber visto todo el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido para aprender. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.